Ahora vuelve ese momento preocupante de saber si todo será igual que antes. Cuando tú te vas, cuando tú te vas. Obsessed with how I feel when you're near. I'm afraid that all might disappear. Cause you're leaving, cause you're leaving. Te confieso que quiero abrazarte, retenerte en todas estas partes. Donde aprendo cada vez a enamorarte, como la luz al cristal. La pasión behind her kiss, it makes me weak. And her overwhelming urge takes over me. I don't want this time to ever come down. Siento la complicidad. Otra vez, hablamos del amor otra vez. Pa' que no se nos vaya a olvidar. El sabor que quedó en nuestra piel. La pasión que nos hizo vibrar. Damos el amor otra vez. Pa' que no se nos vaya a olvidar. Lo que bebimos debe gober. Lo que sentimos no fue casual. No fue casual. Pa' que no se nos vaya a olvidar. La pasión que nos va a olvidar. La pasión que nos va a olvidar. Cause time's not spent for time's an hour. When you're not here. When you're not here. Porque vuelve esa obsesión aquí en mi mente. Y el temor refleja lo que ahora se siente. Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te confieso que quiero abrazarte Retenerte en todas estas partes Donde aprendo cada vez a enamorarte Como la luz al cristal La pasión detrás de la besa me hace llorar Y la desesperación me hace sobre mí No quiero dejar que nunca se desvanezca Siento la complicidad Otra vez Hagamos el amor otra vez Pa' que no se nos vaya a olvidar El sabor que quedó en nuestra piel La pasión que nos hizo vibrar Hagamos el amor otra vez Pa' que no se nos vaya a olvidar Lo que bebimos debemos ver Lo que sentimos no fue casual Hagamos el amor otra vez Pa' que no se nos vaya a olvidar El sabor que quedó en nuestra piel La pasión que nos hizo vibrar Tomamos el amor otra vez Pa' que no se nos vaya a olvidar Hagamos el amor Hagamos el amor Lo que sentimos no fue casual Mis caricias te pretenden desnudar Don't make me cry Otra vez Lo que sentimos no fue casual No vuelve a comenzar One more time Lo que sentimos no fue casual Mira Mira Gracias.